Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad para los que no me conocen y en el vídeo de hoy estoy aquí con mi tablet, una Samsung Galaxy Tab A6 y lo que quiero hacer es descargar Facebook y configurarlo, configurar con la cuenta y ya tener Facebook instalado en esta tablet. Hicimos varios vídeos, formateamos, hicimos la configuración o el setup, bajamos YouTube ya y creamos la cuenta, que se conecta automáticamente, espectacular y ahora lo que quiero hacer es bajar Facebook. Para eso vamos a ir al Play Store que lo tenemos aquí, vamos a hacer clic ahí y acá arriba en la lupita hacemos clic, borramos la búsqueda anterior, si es que tienen, si no tienen nada, escriben directamente y ponemos Facebook. Ahí me da la opción. Y ahora lo que vamos a hacer es clic aquí en instalar. Vamos a hacer clic en instalar, le vamos a dar unos segunditos para que se descargue esta aplicación. Es bien, bien rápido, la verdad no tarda nada. Ya se descargó como pueden ver y le vamos a dar a abrir. Bueno chicos, ya se descargó Facebook, ahora vamos a buscarlo donde está, lo tenemos aquí, si. Vamos a hacer clic ahí y vamos a ver si se conecta automáticamente con la cuenta, si. Ver más en modo horizontal, vamos a aceptar porque está muy bueno poder ver en modo horizontal y como pueden ver, cuando ustedes hacen el setup de esta tablet, si, cuando pone ya los datos de la cuenta, automáticamente, no sé si vieron el vídeo anterior de cómo instalar YouTube en esta tablet, en YouTube se conectó directamente la cuenta, yo lo hice a cuenta de mi mamá, Carmen, y como pueden ver aquí entró directamente al Facebook de ella, si, no hubo necesidad de crear una cuenta desde cero. Entró directamente a su Facebook, así que ya lo tenemos, aquí tenemos, si, como pueden ver todo lo que hay dentro del Facebook de ella y nada, es súper fácil y súper rápido, la verdad que es una tablet que es muy fácil de utilizar, así que yo se las súper recomiendo porque la verdad que está muy muy buena, no es cooperación ni nada, simplemente es una tablet que tenía y la estoy configurando para ella y me pareció muy buena idea hacerles vídeos para aquellas personas que no saben cómo hacer, pero es muy muy buena, es muy fácil de usar, eso es lo que me gusta y necesito algo que sea un poco fácil también para que ella se sienta cómoda al utilizarla. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo, ya vieron que es súper fácil descargarse Facebook en su tablet y bueno, si es así por favor denme un like, suscribas a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mi, y nos vemos en el próximo vídeo, bye